Muy buenas noches, viernes 10 de noviembre, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz y en Ondaluz Sierra. Ya saben, nos hemos unido, entre comillas, para tratar de estar más presentes, más pendientes de nuestros municipios de la comarca de la sierra. Compartimos parte de la programación, ya lo vienen viendo en las últimas semanas y más, pero vamos a conocer cuáles son las principales noticias de esta jornada. El Partido Popular, a través de su grupo de la Diputación, pedirán a la Administración Provincial y a la Junta de Andalucía dinero para la verbena. Críticas de los populares por el retraso, la no puesta en marcha del comedor del CEIP Las Nieves. Manuel Berenes será el pregonero del carnaval de Arcos de la Frontera este año. La Delegación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Arcos organizará la próxima semana un taller y una jornada. Y comenzamos el repaso informativo en Arcos de la Frontera, donde vamos a volver a hablar una vez más de la verbena. En este caso, desde la Diputación Provincial, desde el grupo del Partido Popular, se reitera en que van a volver a solicitar a Junta de Andalucía y a Diputación Provincial que pongan cada una parte del dinero que falta. El Gobierno Central ya ha aportado un millón y medio de euros. Según el Partido Popular, van a pedir a la Diputación que aporte otro millón y medio y a la Junta de Andalucía lo mismo, para que no paren las obras y puedan continuar las mismas y terminarse ya de una vez por todas. Así lo explica Domingo González, portavoz del Partido Popular de Arcos, que más bien también lo que hace es dar la bienvenida a José Loaiza, el que fuera presidente de la Diputación, que sí que nos explicará en profundidad esta cuestión. Domingo González. De Cádiz, para que ambos puedan incluir en sus presupuestos generales sendas partidas que puedan dar continuidad a las labores de la verbena, de la obra de la ladera de la verbena de Arco de la Frontera. Por tanto, qué mejor que Pepe, que conoce perfectamente todo el trabajo que venimos haciendo en Arco de la Frontera, para ponernos al día y para comunicarnos esas iniciativas que a través del Grupo Popular y la Diputación van a llevar en el próximo pleno. Y como decíamos, José Loaiza es quien exigirá de nuevo a la Junta de Andalucía a través del pleno de la Diputación Provincial y a la propia Diputación que aporten el dinero reseñado. Hay que exigirle a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial que pongan ese millón y medio. Y fíjese lo que digo, un millón y medio cada uno es sonera de poner nada a Arcos. ¿Y por qué digo? Porque poner un millón y medio para la Junta de Andalucía es fácil, con el presupuesto que tiene y con lo que se gasta. Y poner un millón y medio a la Diputación Provincial, esto no es la Diputación que yo tenía en una crisis donde hubo que recortar 160 millones de presupuestos. A la Diputación Provincial le sobraron el año pasado y se jactan 65 millones de euros. Porque se gasta un y medio en Arcos. Fijaros qué fácil es. Por lo tanto, hay que llevarla a cabo. Y las críticas de José Loaiza se centran sobre todo en la que es diputada de Empleo y al mismo tiempo concejala en el año 2020 de Arcos, Ana Carrera. Asegura que ella vota que no en la Diputación Provincial a que se dé dinero a esta iniciativa y en Arcos vota que sí. Le pide que aclare qué va a votar la próxima vez que se solicite. ¿Cómo da señora Carrera vota que no en junio en Diputación a que la Junta de Andalucía y la Diputación aporten su parte correspondiente junto con el Gobierno de la Nación para arreglar la verbena en esta segunda fase? Y en octubre, aquí vota, hace unos días con la propuesta del Partido Popular, vota que sí. ¿A quién engaña? Es que está engañando. Es que allí vota que no, ¿dónde tiene que poner el dinero? Y aquí viene con otra cara y vota que sí. Oiga, usted está traicionando a los arcenses. ¿Qué va a votar en el próximo pleno? Es que vamos a llevar lo mismo, ¿eh? Que Junta y Diputación inviertan, es decir, que consignen partida presupuestaria y que empiecen a invertirla para arreglar la verbena de arco. Y es más, Diputación, en dos semanas que nos quedan para el Pleno, tiene tiempo suficiente para hacer una modificación de crédito, llevarlo al próximo pleno el millón y medio, que el Partido Popular le vota que sí a esa modificación de crédito. Tiene los votos del Partido Socialista, del PEA que les votó que no y los nuestros. Fíjese usted si es fácil hacer esa modificación. Dinero tienen. Tienen 65 millones de euros de sobra. Y aprovechando la visita a Arcos de la Frontera, el que fuera presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, ha asegurado, bueno, y ha criticado más que asegurar, que no se termine de poner en marcha la mejora, la obra para implantar el comedor escolar en el CEIP Las Nieves. Asegura que ya existe el compromiso de la Diputación Provincial, que con eso ya se puede hacer la obra. Me llama la atención de que el comedor del Colegio de Berendela Nieves lleva dinero desde mayo, se hizo una modificación de crédito y estamos empantanados todavía. Me llama la atención porque desde mayo hasta aquí, si no recuerdo mal, no sé si fue a abril o mayo la modificación de crédito, ya he tenido tiempo de esa obra por lo menos estar licitada. Me llama la atención de que ahí yo creo que hay un problema de gestión en Arcos y un problema también de influencia del Partido Socialista de Arcos hacia las Administraciones de fuera, así hacia la Diputación. Creo que los vecinos de Arcos se merecen un esfuerzo más y luego que se mueva más esto. Está claro que desde una modificación de crédito antes del verano hasta noviembre un comedor que tiene dinero no se esté haciendo nada. Creo que es fuerte. Porque yo no sé cuántos alcaldes estarían deseando tener una modificación de crédito para empezar la obra. Porque le voy a decir una cosa, aquí no hace falta tener el dinero. Lo digo porque muchas veces la gente piensa no es que Diputación no ha mandado el dinero. No, no. Una vez que se tiene la aprobación por el Pleno de Diputación y está aprobada por boletín oficial, esa partida es para Arcos. El convenio se firma en dos minutos y dinero, aunque no haya llegado el dinero físico, ya Arcos puede hacer la obra junto coordinado con Diputación. Por lo tanto, yo creo que la señora Ana Carrera tiene mucho que explicar en Arcos, con estos dos temas que yo he dicho. Tiene que aclarar mucho cuál va a ser su voto, si va a ser defender los intereses de Arcos o defender los intereses del Partido Socialista, de Diputación y de la Junta de Andalucía. Y tiene que aclarar el señor alcalde lo mismo, al igual que qué está pasando con el comedor del Colegio de la Nieves. Y en Arcos se han adelantado unos meses, se quiere preparar todo con tiempo, en concreto será el próximo 10 de febrero, ya conocemos quién será el pregonero de las fiestas de carnaval. En concreto, se ha optado este año por el conocido aficionado Manuel Berenes, conocido sobre todo por su faceta en la política. Fue alcalde de la localidad, fue delegado provincial de educación, entre otros cargos. Raúl Lozano habla de las virtudes de este aficionado al carnaval para pregonar esta fiesta en el municipio. Vamos a anunciar al pregonero del carnaval 2018 y yo creo que con la compañía que tengo hoy, pues ya creo que no hace falta ni mucho más que decir que el pregonero del próximo carnaval en Arcos de la Frontera, pues ya tiene nombre, ya le vaya a poner cara. Manuel Berenes va a ser el encargado de pregonar, de dar el pistoletazo de salida al carnaval oficial del año que viene. Decir que desde la delegación de fiestas, pues en continuas conversaciones con la gente del carnaval, los contactos que vamos teniendo, pues siempre una de las cosas que me hacían llegar, que me pedían, o que yo mismo cuando estaba en el otro lado, pues hacíamos llegar, es que siempre se trataba de distintas maneras a la hora de anunciar o de darle esta importancia en el tiempo, a la hora de poder anunciar lo que la figura, de quién iba a ser el encargado o encargada de pregonar el carnaval y por lo menos que también, pues siempre tuviera un tiempo, un tiempo para poder preparárselo, pues a su gusto, a su criterio y con una buena y suficiente planificación. Yo creo que hoy, pues también viene a cumplirse una de las demandas de la gente del carnaval, que es con un tiempo suficiente de antelación el poder presentar, el poder ofrecer, pues la persona que es encargada de, que va a realizar, pues el pregón de carnaval. Ya como delegado de fiestas y sobre todo, en este caso, como aficionado al carnaval, pues la verdad que es muy contento, muy contento de que Manolo, pues nos haya dicho que sí, de que asuma ese reto que le lanzábamos desde la delegación de fiestas, puesto que yo sé que el comentario mucha gente no lo conoce, no lo conoce relacionado con el carnaval. Evidentemente, a Manuel Brenes no hace falta presentarlo hoy en día en Arco de la Frontera, pero yo tengo la tranquilidad absoluta de que todo aquel que tenga algo que ver con el carnaval de Arco, pues sabe su relación con el carnaval y como yo, pues cuando me reuní con él, y de aquí también darle las gracias a la hija, que me ayudaron un poco, fueron un poco el gancho para que terminara aceptando, pues decir que es lo que le trasladaba a él, que es verdad que siempre ha recaído en personas que han tenido que ver, de alguna forma quizás más directa con el escenario, con las coplas, con los grupos de carnaval, y yo pues le decía a él que mi ofrecimiento, pues lo tenía muy, muy claro, y era como gran aficionado al carnaval, que también pues los que vamos a ver al pregón, todas las personas que amamos el carnaval, siempre pues nos ofrecen la visión desde la estima del escenario, y yo creo que ya era hora pues que esa visión se cambiara un poco las tornas, y que nos diera la visión de un pregón, pues desde lo que es un aficionado del carnaval, lo que no tendría por qué ser partícipe, la fiesta pues tiene muchas partes las que la componen, desde autores que en su vida quizás han pisado un escenario, y son parte directa del carnaval y tienen gran parte de culpa, evidentemente están todas aquellas personas que pertenecen a un grupo, independientemente de la modalidad, y sobre todo pues una parte muy, muy importante, evidentemente pues el aficionado, y un aficionado pues, no un aficionado cualquiera, un aficionado con la de carnavales que ella ha vivido, con la de carnavales que también ha participado en algunos de ellos, y también como carnavalero me consta que ha participado pues, de una forma más indirecta, pues perteneciendo, siendo miembro nato de jurado, en el concurso en Arco de la Frontera, después es verdad que cada vez que ha habido ocasión, o por ejemplo en Altín o Gallinero, que se consiguió un buen concurso de minigrupos de carnaval, también formó parte en una de sus ediciones, pues formó parte del jurado a la hora de valorar quizás a los grupos, y como decimos, yo sé que él lo va a reiterar, que aquí no se entiende de carnaval, aquí o te gusta algo o no te gusta, aquí no se entiende, no te dan un libro, no hay unos estudios, y yo creo que más que toda la experiencia que ya lleva él vivida, y como me decía antes de las cámaras de que llegaran, nació un 19 de febrero, nació un carnaval, un día de piñata, yo creo que si alguien tiene el carnaval mamado desde pequeño, pues es la figura de Manolo Brenes, y como ya decía, pues muy contento, sé que por lo que me va comentando, que tampoco quiero saber mucho de lo que va comentando, va a ser un pregón dinámico, ahora él nos hablará, si ya tiene la idea más o menos, o por lo menos ya le van viniendo las ideas, un carnaval muy dinámico, él me lanza a mí el guante de decir que el carnaval va a ser desde la vista, desde el aficionado al carnaval, y nada, yo como delegado, pues contento de tener una gran persona ligada al carnaval, que vaya a ofrecer un pregón, que estoy súper convencido de que vamos a disfrutar todos y todos los aficionados al carnaval, y ya después, pues como aficionado, pues muy contento de que se le brinde la oportunidad, pues a un aficionado de los grandes del carnaval de Arco, del carnaval de Cádiz. Y Manuel Virenes reconoce que fue un asalto, tanto del delegado como de sus propias hijas, este ofrecimiento, pero bueno, como él dice, no podía negarle nada a Arcos, así que será el pregonero de las fiestas. Ya dice que lo tiene todo decidido, como será el pregón, pero que bueno, habrá que darle forma, y además no quiere adelantar nada a esa cita del 10 de febrero. Sí me cogió un poco de sorpresa, pero tal como ha contado el delegado, pues desde la perspectiva del aficionado, porque es una afición que uno tiene, en mi caso, como él ha dicho muy bien, yo soy un... nací el domingo de piñata, en Cádiz, en febrero, como sabéis, y pues lo tengo, y además en la familia, mi abuela me enseñó algunas cosas, mi madre, mi padre, mi hermano ha escrito en el carnaval, y me gusta. Entonces, cuando Raúl me lo pidió, sinceramente, y además lo quiero decir públicamente, yo a Arcos no le puedo negar nada, fue otra cosa que a mí me... Aparte, independientemente, como he dicho, mis hijas y la familia, las más cercanas, en este caso, porque son todas féminas, como sabéis, pues también me apoyaron, tengo muchas personas también, concretamente mis sobrinos, que también antes de darle el sí a Raúl, pues lo he consultado con ellos, que sabéis que son carnavaleros aquí en eso, y han escrito cosas muy bonitas, esos niños han escrito cosas muy bonitas, y una música muy bonita. Entonces, con ese apoyo, pues vamos a intentar que pasemos una noche agradable, un ratito agradable, y yo voy a referirme al carnaval que yo he vivido, los carnavales que yo he vivido, quizás incluso lo titule así, entre comillas, afortunadamente, y que siga la racha, y que siga la racha. Y luego, como no puede ser de otra manera, el carnaval que yo conozco es el carnaval de las coplas, el carnaval de las letras, el carnaval de la música, como ha dicho Raúl, de carnaval no se entiende, hay quien estudia la historia del carnaval, pero el carnaval, hay cosas que a mí personalmente me gusta todo, yo soy de los que, cuando he estado, he tenido otras obligaciones, me ha faltado tiempo para estar en el tal, también tengo que reconocer que he ido al falla muchísimas veces, también tengo que reconocerlo, y unas cosas te gustan más, otras cosas te gustan menos, a mí me gusta todo, tienen mis respetos todos los que se suben a un escenario, unas cosas salen mejor, otras cosas salen peor, un año saca una comparsa, una chirigota muy buena, pero te encuentras en el camino que hay otra comparsa u otra chirigota que todavía es mejor, con lo cual quien sale ganando es el aficionado, esto es un carnaval de letras y de músicas, para mí por este orden, por este orden, incluso cuando yo llegué a Arco, a mí me impresionó ciertas cosas que yo vi en Arco, que intentaremos a ver cómo lo, pues yo la idea del pregón, desde que salí del sitio donde me asediaron, hasta mi casa, que no hay más de 100 metros, pero ya vi la idea rápidamente, y la idea la tengo aquí, pero me vais a permitir, lógicamente, como lo exige el guión, que os deje para el día 10 de febrero, que hemos quedado, y insisto, os gustará el pregón o no os gustará el pregón, desde la perspectiva de un aficionado, pero lo que sí garantizo, y en eso sí me conocéis, es que será un pregón trabajado. Y se acerca el día contra la violencia internacional, el 25 de noviembre, en Arcos, esta semana, habrá, por una parte, un taller relacionado con la delegación de la mujer, y por otra, una jornada precisamente, enmarcada en estos actos contra la violencia. Damos algunos detalles en esta información. El Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos, organizará una jornada sobre violencia de género, para profesionales, que se celebrará el próximo lunes, 13 de noviembre, en la Delegación de Igualdad, ubicada en la calle Algodonales, y que contará con una programación que arrancará a las 10 menos cuarto, con la recepción de asistentes. Posteriormente, a las 10 y cuarto, habrá una inauguración de la jornada, a cargo del alcalde de la localidad, entre otras responsabilidades políticas. A las 10 y media, una ponencia sobre la violencia de género, porque una regulación especial, y a las 12 y cuarto, otra ponencia, SOS, Relaciones Tóxicas en la Adolescencia. A las 1 y cuarto, se iniciará un debate, con el que concluirá esta jornada, a la que se pueden apuntar, gratuitamente, profesionales relacionados con esta materia. Además, por otra parte, la Delegación de Igualdad, ha dado a conocer, a través de su delegada, Juan Iballe, que se pondrá en marcha, un taller dirigido a mujeres cuidadoras, de personas dependientes, cuyo objetivo principal, es el de contribuir, al desarrollo personal, satisfacción, y bienestar de dichas mujeres. Entre otros aspectos, trabajarán, cuestiones sobre, cómo mejorar, sus recursos personales, para potenciar, su autocuidado, tanto físico, como emocional, y las estrategias adecuadas, en el proceso de cuidar, señala la responsable, del área. Vamos a informar, de los recursos sociosanitarios, disponibles, en nuestra comunidad autónoma, y del acceso, a los mismos. La actividad, también contempla, cómo hacer, correctamente, las movilizaciones, y transferencias del paciente, dentro del hogar, para mejorar, el cuidado de la cuidadora. El taller, será impartido, por una técnica auxiliar, de enfermería. El mismo, será los martes, desde el próximo, 14 de noviembre, al 12 de diciembre, de 11 y media, a una de la tarde, en la delegación, de igualdad. Iniciativas, también, esta última, con carácter gratuito. Quienes estén interesados, deberán de solicitar, a la propia delegación, su inscripción, en el mismo. Un apunte, antes de continuar, los sábados, de 11 a 1 de la tarde, habrá visitas guiadas, al yacimiento arqueológico, Sierra de Aznar. Son gratuitas, si hay que hacer las reservas, o bien, en el correo, turismo, arroba, arcos de la frontera, punto es, o en el teléfono, 956 70 22 64. Y, tras este paréntesis, que supone, este apunte, retomamos el tema, de la violencia de género, y es que, la Diputación Provincial, esta misma semana, ha puesto en marcha, un trabajo, de coordinación, para, los actos, que tendrán lugar, en la provincia, el próximo 25 de noviembre. Lo contamos, en esta información. Se acerca, el 25 de noviembre, y la Diputación prepara, junto con responsables, de las concejalías, de igualdad, de los ayuntamientos, la celebración, de esta fecha, Día Internacional, contra la Violencia, hacia las Mujeres. Uno, de los temas, sobre la mesa, en esta reunión, ha sido, el pacto de Estado, contra la violencia, de género. Vamos a contar, con la presencia, de Lorena, Montero, Bujante, que es de la Fiscalía, Provincial de Cádiz. Ella trabaja, en la sección, sobre la violencia, contra la mujer, y ella, nos va a hacer, una aproximación, sobre lo que es, el pacto de Estado. Nos va a hablar, sobre ello, y la, van a tener oportunidad, las concejalías, de igualdad, de poder preguntar, sus inquietudes, y sus dudas, que tengan, en torno a este tema. Por el 25N, Diputación, financiará actividades, en todas las localidades, menores de 20.000 habitantes, dentro del programa, cómplices en el Cariño, y desarrollará, una campaña, de sensibilización, común, a las ocho diputaciones, andaluzas, contra esta lacra. Y en materia deportiva, la última cita, relacionada con los rallies, en la provincia, este fin de semana, tendrá lugar, la Torre Aláquime, Olvera, una subida automovilística, que cerrará, el calendario provincial. Este fin de semana, puntuable, para el Campeonato de Andalucía, de rally, se celebrará la séptima subida, Torre Aláquime, Olvera, que cierra el calendario de pruebas, del Open Circuito de Cádiz, la segunda, tras su recuperación, el año pasado. Los detalles, de esta decisiva prueba, han sido ofrecidos, en rueda de prensa, en el Palacio Provincial, por el diputado de deportes, Jaime Armario, los arcades de Torre Aláquime, Pedro Barroso, y Olvera, Francisco Párraga, así como el presidente, de la Federación Andaluza, de Automovilismo, Manuel Anonso, y el de Escudería Sur, Francisco García Galera. Armario ha destacado, que la intención de la Diputación, no solo es consolidar, esta carrera, como prueba fija, en el calendario, ya que tras varios, años interrumpidos, se recuperó, con notable éxito, el año pasado, sino sobre todo, convertir a la provincia, en un referente del motor, para lo que además, ha manifestado, su voluntad, de incrementar, con alguna cita más, el Open de 2018. El diputado provincial, ha recordado, la filosofía, que el actual equipo de gobierno, mantiene de apoyo, al deporte, al que considera, un motor de desarrollo económico, y de promoción turística. Esta subida, se trata de una de las pruebas, más atractivas del calendario, con el aliciente, de ser, la penúltima, del campeonato de Andalucía, de montaña, previa a la final en Córdoba, y ser decisiva, para dilucidar, algunos, de los puestos, de la zona noble, sobre todo, el subcampeonato, especialmente reñido, en esta edición. Ya son 30, los equipos inscritos, en la competición. Esta edición, contempla algunas mejoras en seguridad, y otros detalles del trazado, que contribuirán a mejorar el espectáculo, entre ellas, la nueva rotonda de Torre Aláquime, que será uno de los puntos de interés, para el aficionado. Además, el protagonismo, será totalmente compartido, entre ambos municipios, ya que se ha dividido, en dos fases, A y B, el sábado, la competición, discurrirá en Olvera, con parque cerrado nocturno, y entrega de premios, en el recinto ferial, y el domingo, en Torre Aláquime, donde también habrá parque cerrado, y se efectuará su propia ceremonia, de entrega de premios, en el pabellón municipal. La fase A en Olvera, se desarrollará, a partir de las 1 y 4 de la tarde, del sábado, mientras que la B, en Torre Aláquime, el domingo, se inicia, a las 10 y media de la mañana. Los alcaldes, por su parte, han agradecido el apoyo de la Diputación, para la puesta en marcha de esta prueba, y a Escudería Sur, por organizarla, y han destacado, la importancia que tiene, para promocionar estas localidades, su entorno, e incentivar el turismo, y la ocupación hotelera, y la actividad hostelera. Además, han invitado, a que los aficionados, se animen, a disfrutar, de esta prueba, ante la buena previsión meteorológica. Y si hablamos de deportes, no podemos dejar de lado, las previsiones, en cuanto a horarios y demás, que tienen nuestros equipos, de fútbol senior, de la comarca, de la Sierra de Cádiz. Destacado, sobre todo, el Arcos Club de Fútbol, Jerez Deportivo, de tercera división. Este Jerez, es el que llegó a jugar, en primera división, será el próximo domingo, 12 y media, en el Barbadillo. Y estrenará entrenador, el Arcos, no sabemos si se aplicará, eso de entrenador nuevo, victoria segura, lo que sí sabemos, es que el Arcos, viene de conseguir, dos importantes victorias, que le han acercado, los puestos, más altos de la clasificación, actualmente es decimoprimero, con 13 puntos, el encuentro, Arcos Club de Fútbol, Jerez Club Deportivo, se jugará, el domingo, a las 12 y media, de la mañana, en el Estadio Arcense, en el Antonio Barbadillo. En la primera, Andaluza, adelantado al sábado, Chiclana, Club Deportivo, Jédula, a las 7 de la tarde, y el domingo, Unión Deportiva, Villamartín, Jerez Industrial, a las 12 de la mañana, el Jerez, el Unión Deportiva, Villamartín, es sexto clasificado, con 17 puntos, en la primera, Andaluza, mientras que, el Gédula, es décimo quinto, con 8 puntos. Cuatro encuentros, disputarán los nuestros, en la segunda, Andaluza, todos ellos, el domingo, a las 12 de la mañana, Medina, Balompié, Ubrique, Unión Deportiva, a las 4 de la tarde, Club Deportivo, La Salle, Alcalá, del Valle, y a las 4 y media, Prado del Rey, Divina Pastora, y a las 7 de la tarde, Espera, Club de Fútbol, Puerto Real, Club de Fútbol, los dos últimos, el Prado del Rey y el Espera, tratan de abandonar la parte baja de la clasificación, el Espera, es décimo séptimo, con 10 puntos, y el Prado del Rey, el último clasificado, décimo octavo, con otros 10. Octavo clasificado, es el Alcalá del Valle, con 16 puntos, y el líder indiscutible, Lubrique, Unión Deportiva, primero, con 25 puntos, que tratará, frente al Medina, de seguir manteniendo esta posición de privilegio. Completará los partidos de fútbol senior, en tercera, Andaluza, el domingo, a las 4 de la tarde, Unión Deportiva Bornense, San José Atlético. En la jornada 8, el Bornense séptimo clasificado, con 7 puntos. Bueno, y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo, que nos traen para mañana, desde la Agencia Estatal de Metrología, son estas. Buenas noches, para mañana esperamos un tiempo estable en Andalucía, con un día de sol, cielos despejados en todas partes, y con unas temperaturas que subirán algo más. Esta noche, la mínima estará entre los 4 grados de Granada, y los 12 de Cádiz, y para mañana se esperan máximas de entre 21 y 24 en general. El viento soplará del oeste en general, pero en zonas del litoral mediterráneo será más variable. Nos va a continuar el tiempo muy estable en Cádiz, mañana también, día de sol en general, con un cielo poco nuboso despejado, y con unas temperaturas que subirán más. Se esperan ya máximas de 21 o 22 grados, con mínimas de 12 en Cádiz y Rota, de 10 grados en Algeciras, y de 9 en Arcos y Jerez. El viento soplará flojo y variable en el litoral mediterráneo, y en el área del Estrecho, con vientos del norte del resto de la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este viernes 10 de noviembre, recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. El Partido Popular, a través de su grupo de la Diputación, pedirán a la Administración Provincial y a la Junta de Andalucía, dinero para la verbena. Críticas de los populares, por el retraso, la no puesta en marcha, del comedor del CEIP Las Nieves. Manuel Berenes será el pregonero del carnaval de Arcos de la Frontera este año. La Delegación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Arcos organizará la próxima semana un taller y una jornada. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos con más información en Ondaluz, Sierra y Canal Sierra de Cádiz, a partir del próximo lunes. Sean felices, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!